Este miércoles el Instituto Electoral del Estado de Querétaro llevó a cabo la presentación del informe de actividades 2014 ante la quincuagésima legislatura del Estado. En este evento, el presidente del IEEQ, Gerardo Romeo Altamirano, señaló que la relación institucional asegura un voto de confianza de parte de la legislatura al Instituto Electoral. Asimismo, Romeo Altamirano destacó el trabajo realizado, poniéndose al corriente en cuestión de la nueva ley electoral, por lo cual aseguró que la dependencia se encuentra preparada para la contienda electoral. Vivimos un momento significativo en la historia política de nuestra entidad. El proceso electoral que estamos viviendo es el primero desde la trascendente reforma que transformó el sistema mexicano y que tendrá un impacto en la recreación de la vida democrática del país. En este 2014 que informamos, fuimos testigos de la transformación del organismo político electoral local, que en la organización de seis procesos comerciales en su pasado dio excelentes cuentas a los queretanos. Durante este evento se informó que se ha invertido más de 67 millones de pesos en dicho organismo, así como se impartieron más de 142 talleres en escuelas de educación básica de 15 municipios del Estado, beneficiando a 9.142 menores. De igual manera, el presidente del Instituto indicó que en tema de transparencia se logró obtener una calificación de 98.43 puntos al dar cumplimiento de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado. En temas de transparencia y acceso a la información, por lo que vea el cumplimiento de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado, el organismo garante de ese derecho en la entidad realizó dos verificaciones al sitio web institucional de nuestro instituto los días 23 de mayo y 28 de agosto, con una evaluación de 98.43 puntos en ambas ocasiones. El año que se informa concluye con el inicio del actual proceso electoral 2014-2015, el cual dio inicio el pasado 1 de octubre con la celebración de la sesión extraordinaria en la que además de tomar protesta como consejero presidente, tomaron protesta mis compañeros consejeras y consejeros electorales y se dio la declaratoria de inicio del proceso. Para finalizar, Romeo aseguró que en este proceso electoral los queretanos quedarán satisfechos y que el Estado se verá favorecido. Con información de Paulina Mares, ADN Informativo.